¡Bienvenidos a Puro Glow! Me fascina cuando la oportunidad es de sentarnos a comer delicioso, de juntarnos amigas y de platicar de temas que nos interesan a nosotras, pero ustedes también. Estamos felices porque nos han traído además una comida deliciosa. Ceci, gracias por venir. Gracias. Qué linda vez que me haces. Hoy no, qué felicidad de estar juntas para platicar de temas que siempre, aunque estemos en el elevador, en el baño, nos ponemos a platicar de. Pero y el ejercicio, y el fitness, y el bienestar, y cómo nos importan esas cosas y cómo ha cambiado nuestro estilo de vida. Nada de mi vida se parece a cuando yo tenía 35. Ustedes son mucho más jóvenes, pero... No tanto. No, tú sí. No, no, yo ya casi voy a cumplir 40. Ya muy mal. Ay, no, perdía. Voy a cumplir 38, pero yo ya estoy en los 40. Ya, ya. Ya me siento ya. No, bueno. Y hemos ido transformando nuestro estilo de vida porque hemos aprendido un chorro de cosas bien padres, ¿no? O sea, ustedes dedicadísimas, por ejemplo, al deporte que me fascina. Yo sé que tú, cuando vas por tus hijos a la escuela, Ceci... Cuenta tú, cuéntanos tú. Bueno, estoy esperando y hago mis ejercicios con mis brazos todo el tiempo. Yo trabajo sin peso. La verdad que si hago mucho peso me pongo muy, muy demasiado, muy marcada. A mí me crece el músculo de solo mirar una pesa. Tengo que trabajar para tonificar y para estilizar. O sea, todo lo contrario. Yo trabajo mucho con conciencia corporal. O sea, cómo poner atención a tu cuerpo. Cómo respirar. Cómo ayudar a tu cuerpo a crecer. De estilizarse y de crecer, de inyectarle aire a tus articulaciones, a los músculos. Y aprovechar cualquier oportunidad. Yo siempre pienso que como el tema de la meditación y el yoga, si tú dejas el yoga y la meditación... Buen provecho. Gracias. Provecho. Si tú dejas la meditación y el yoga en esa hora de práctica que le des cada día, no va a tener el mismo efecto que si lo conviertes como en un estilo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo hago yo con el ejercicio. O sea, cuando tú haces tu práctica, que sean 20 minutos, una hora en el gimnasio, las horas que tú le dediques, le imprimes conciencia y atención a lo que estás haciendo, ese movimiento se vuelve como una segunda naturaleza. Si yo le pongo conciencia y mi músculo tiene recuerdo de lo que practiqué en el gimnasio, le estoy haciendo ejercicio todo el día. ¡Guau! ¡Está increíble! Está increíble. Porque además te voy a decir una cosa, Glo. Yo sí estoy muy consciente, va sobre la misma línea que estás diciendo tú. Que la mente es tan poderosa. Y el hacer cualquier tipo de ejercicio o de deporte con esa intención mentalizada a que te va a funcionar, te cambia completamente el esquema. Y entonces a mí lo que me funciona muy bien es pensar siempre en que yo no hago ejercicio por verme bien, por mantenerme delgada, por verme en el espejo y verme bien. Porque entonces pienso que ese recurso se me va a acabar en algún momento. Que va a llegar un momento en que lo que estoy haciendo de ejercicio no me va a funcionar igual que hace 20 años. El cuerpo va cambiando, la fuerza no es la misma. El cuerpo es el cuerpo y se va. Sí, 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 se va a caer, va a cambiar. Pero si tu intención desde un principio de hacer ejercicio o cualquier tipo de deporte viene de adentro, de sentirte bien para luego reflejarlo, que es un poco lo que tú haces con intención, te cambia absolutamente todo. Coincido, el alimentarse también tiene un poco de esa misma explicación, ¿no? Sí, alimentación, balancea, punto. Bueno, para mí, ¿no? Porque también a cada quien le funciona lo que le funcione. Gracias, José Carlos. Llegó Susaki. Muchas gracias. No nos ande poniendo en evidencia aquí con el personal. ¿Qué van a decir? Hola, de viejas. Con estas garritas ya no hay manera de ocultar. Yo nunca hice dieta en mi vida. Mi familia tampoco. Mi mamá ni mi abuela, nadie hacía dieta. Hacíamos ejercicio. Bueno, hacían ejercicio. Tampoco de una manera muy clavada, sino simplemente el hecho de estar en movimiento todo el tiempo. Mi abuela ama de casa y ella me decía que qué mejor ejercicio, para qué iba a ir al gimnasio, ir a clases, si ella estaba en movimiento todo el día. Y la comida, balancear. Yo vengo a Argentina. Pastas, carne, pan. A la orden del día. Sigo comiendo arroz y pasta con un poco de proteína. Sigo con la idea esa de que no había que llenar el estómago demasiado, porque íbamos a hacer cinco comidas en el día, y que no había que cargar el estómago. Sigo con esto de tomar agua, que hay que hidratarse, es fundamental. Limpiar el organismo. Y verduras, mucha verdura y mucha fruta, eso sí. Siempre pensando en disfrutar los alimentos y disfrutar el momento, que en ese momento no hubiera tele, no había celulares en ese momento, ¿no? La televisión estaba prendida todo el tiempo, pero a la hora de comer era un momento de pum, apagamos y estamos acá. Y comemos y charlamos y platicamos, y que se genere este momento bonito, ¿no? No solamente en lo que estás comiendo, sino cómo lo estás comiendo. Porque puedes comer la dieta más increíble del chef, más cañón, y estar toda estresada, y con el teléfono acá, y la televisión, lo que sea, y eso le va a hacer daño, ¿no? Eso te lo estás comiendo. Está conectado todo. Tu ejemplo de cuando eras niña y lo que veías en tu casa a la hora de la comida es exactamente lo contrario a lo que yo veía. Yo veía a mi mamá con la dieta, una dieta específica que iba a un centro, que le montaban una dieta y entonces eran 25 gramos de tal cosa, tres chícharos, dos tal, ¿sabes? Yo me muero. Y entonces ella vivía preocupada si se comía un chícharo de más. Y entonces, claro que le afectaba, porque vivía comiendo, contando, estresada. Yo decidí hacer exactamente lo contrario, y entonces en mi casa, afortunadamente, todos agarramos como la misma onda de, aquí, el que no come no crece, no es que subas o bajas de peso, no traemos ese chip en la cabeza, y no pasa nada si comes un poco de todo. ¿Cuándo empezaste a correr, Selena? Yo empecé a correr a los 37 años. Y antes de eso, sedentaria, fumadora. Yo sentía que como no subía de peso, no necesitaba hacer ejercicio, porque para mí el ejercicio era absolutamente... Confección es delgada. Y yo sentía que entonces no necesitaba hacer ejercicio, porque pensaba que era solamente para verte bien en el espejo. El día que me cayó el 20, que iba mucho más allá, y que había que arrancar de adentro hacia afuera, en una cosa más holística, ahí fue donde dije, no, es que se me abrió un mundo completamente diferente. Lo más importante que puede haber cuando no haces ejercicio y quieres empezar a hacerlo, es buscar lo que más te guste hacer. Claro. Y lo que menos trabajo te cueste, como empatar con tus gustos y tal, por mejor constitución genética, bendiciones astrales y lo que quieras, nadie se va a ver y estar en plena salud si no combina ejercicio, alimentación, estirar los músculos. Tenemos que cuidar nuestros músculos, nuestro gran porcentaje de masa muscular, como oro molito. Por eso me encantó la historia tuya de los brazos en el coche. Por favor, cuéntanos qué hacer el quehacer y hacer ejercicio a la misma vez. Bueno, es una manera preciosa de hacer conciencia. Y eso, pues, viene de años y años de practicar, de practicar y de entrenar. Entonces, yo ya tengo una conciencia de mi abdomen, de mi fuerza, de cómo poner, de cómo agacharme. Esto es un dato real. Una ama de casa hace 200 sentadillas, mínimo, cuando estás en el quehacer de su casa. Imagínate si haces esas 200, o sea, si te agachas 200 veces correctamente todos los días, bueno, teníamos unas pompas de hierro, todas. Yo siempre he pensado que si las personas ahora que están trapeando tienen el abdomen contraído, apretado hacia adentro, lo van a fortalecer. Por supuesto que sí. ¿Qué crees? Yo todo el tiempo tengo la panza. Yo también. La panza. Mentira. Todo el tiempo. Como que ya me acostumbré, siento raro aflojar. Y tengo 50 años y la verdad es que sí creo que eso es lo que me ha mantenido mucho más que correr, que hacer inclusive abdominales. De la misma manera, si tú haces 300 canudos al sol y no presionas, no cierras tus bandas, que le llaman los joggis, ¿no? O si no presionas tu abdomen. Cierto. Entonces, si no haces eso, no va a funcionar tu cuerpo. Por eso hablabas de eso, de hacerlo con conciencia, porque entonces, esa memoria, tu cuerpo va a saber que estás en una posición mal hecha, que además se puede lastimar. Exacto. El ejercicio funcional, que por suerte está como de moda otra vez, y es la calixtenia básica, las planchas, las sentadillas, la gimnasia que hacían nuestras mamás. Porque así, exactamente. Tal cual. Payasito, ¿no? Sí. Leotardo, mayas, Evelyn, la puente, chongo, caeré, ¿te acuerdas? Qué belleza que hoy haya antros gimnasios y que haya 20 millones de disciplinas para captar a más gente y la gente esté en movimiento. Yo, la verdad, voy a uno de estos antros gimnasios y a mí me da ganas de tomar un whisky, no ganas de tomar un té verde cuando salgo de ahí, o sea, ¿no? Entonces, prefiero ya hacer ejercicio en mi casa, porque es como una música y una energía y un ligue, entonces, pues yo, mejor me quedo en mi casa. Pero, por ejemplo, a mí, hacer ejercicio en casa me cuesta mucho trabajo. Y yo lo hago en casa. Exactamente lo cuesta. Tú también lo haces en casa. No, bueno, tú eres súper disciplinada. Sí. Yo empecé haciendo mis vivos de ejercicio porque cuando empezaba a hacer ejercicio en mi casa, pues me ganaba un poco y a los 20 minutos así, ah, ya, no queda nada. Hacía diario, pero no completaba mi entrenamiento porque te empieza a ganar la cabeza. Claro. O en el teléfono, el que no sé qué, los primeros ya están listos. Entonces, cuando decía el vivo, tenía como un compromiso y entonces, entonces eso me ayudó muchísimo a recuperar mi rutina de hacer ejercicio todos los días. Tú adquieres el gesto perfecto de esos movimientos y luego te lo llevas a la vida. Yo nunca lo había escuchado explicado de esa manera. No, yo tampoco. O sea, el gesto del movimiento y se entiende perfectamente bien. Como la pose número 14 de la foto que ya sabes que es la que te queda bien, ¿no? Y entonces ya no vas a hacer eso. Hasta que se vuelve automático y ya no lo piensas. Ya es parte de tu vida. Pero a mí me pasa exactamente lo contrario y eso es justo lo que estás diciendo, que qué bueno que hay disciplina para todos los gustos. Como para este, ¿no? Como para este, por ejemplo. Sinceramente, vale. Salud. Por favor, salud. Salud, salud. Todos los días cuando voy a entrenar es mi momento para desafanarme del resto de las cosas. Es mi meditación, es mi desafane, es no querer saber nada ni de la casa, ni de mis hijos, ni de mi marido, ni de mi trabajo, de nada. Y entonces conecto con otra cosa completamente diferente y se vuelve una intención muy personal. Tengo un grupo de amigos corredores y somos un equipo increíble y corremos y lloramos y gritamos y cantamos y nos reímos y tal. Pero a la hora de ya correr en una competencia, estás absolutamente solo, rodeado de 30 mil personas. Y me has contado que no corres con música, ¿no? Estoy empezando, estoy aprendiendo a correr con música. ¿Cuál es la diferencia? Me encanta. A mí también. Es que a mí me distrae. Cuando logro conectar o desconectar, no sé, corriendo, entro en meditación. Quizás viene una rola ahí donde te emocionas demasiado y ya es todo, como en las bodas, o sea, ¿no? En las bodas. Exacto. Que puedes estar bailando cinco horas y de repente no te da el aire pero no vas a dejar de bailar esa canción, ¿no? Exacto. Creo que realmente si nosotros le ponemos ese otro sabor a actividades a las que no podemos escapar, ¿no? En nuestra rutina, creo que podemos dar una transformación en nuestra vida. Me interesa mucho siempre aquí en Puro Glow decirle a las personas que no importa cuántos años tengamos, siempre podemos reencauzar nuestras intenciones para lograr lo que nos interesa lograr. No tenemos que conformarnos a estar rehenes a ideas preconcebidas en ningún sentido de la vida. Y por eso quería también hablar con ustedes porque las sigo, las veo, las admiro y digo, me encanta porque es dentro de una naturalidad impresionante lo que ustedes dos hacen en su vida deportiva y en su vida personal. Son mujeres sanas, integrales, amorosas que están viviendo la vida con muchísima pasión. Sí, porque se va a acabar en algún momento. Bueno, pues sí. Ay, pues es que nunca sabes. Exactamente. Nunca sabes. Y viviendo en México, o sea, yo que vengo de otro lugar ustedes crecieron con esta historia de que este lugar tiembla. Pero mira, allá en Argentina no pasa nada. O sea, un vientito fuerte y una lluvia, así a la tormenta de Santa Rosa. Ay, llueve durante tres días. No, pero este país sí se sacude, real. Todos tenemos fucha de caducidad pero vivimos como si pensáramos que vamos a ser eternos, ¿no? Yo no quiero perder esta oportunidad, la verdad. No la quiero perder, por eso lo quiero vivir intensamente y quiero que mi cuerpo me dure lo más que pueda porque mi cabecita y mi alma sin este cuerpo no son nada. 100%. Es que además estos músculos son los que van a sostener nuestro esqueleto cuando hayan pasado más años. Cuando necesitamos para dar pasos firmes, para no depender de alguien más, para seguir siendo autónomos. Hasta me dieron ganas de llorar. Es que el cómo vas a llegar a esa edad independiente o dependiente de lo que sea, de una andadera, de alguien, ¿no? Que te dé de comer o no. Claro. Es ahorita cuando tenemos que ponerle atención. Es lo que le digo a mis hijos. Lo que están haciendo ustedes va a repercutir positiva o negativamente a mi edad y 20 años después. Pónganle atención. Es bien difícil que gente muy joven le caiga el 20. A mí afortunadamente me cayó a los 37 y creo que no estaba tarde como para arrancar a hacer este tipo de cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Sabes qué? Tenía una amiga hace mucho que no la veo se fue a vivir fuera de la ciudad. Empezó a correr a los 62 años. ¡Qué chavo! Empezó a correr su primer medio maratón. 21 kilómetros los hizo a los 64 y además ganaba todas porque pues en su categoría había tres corredoras y entonces siempre estaba en el podio. Se motivaba más. Increíble. Y era porque su marido que era corredor lo tuvieron que operar de la espalda. le prohibieron rotundamente y le pidió encarecidamente. Le dijo por favor corre por mí. Ay sabes que también dile a ella que él lo puede lo puede empujar en una cosita. Él es el más pila para llevarnos a las carreras para cargarnos las cosas que traemos te quitas la chamarra la vienda hacia la cacha se volvió parte de un equipo súper lindo nunca es tarde. Un día me acuerdo que estábamos en un parque y había un señor que para mí estaba a punto de morirse o sea para mí tenía 114 años que yo tenía 50 en ese momento que yo era muy chiquita y se tomó un señor haciendo ejercicio y me dijo ¿por qué está ese señor en los juegos de los niños? Y mi abuelo me dice está haciendo ejercicio no que se hace ejercicio para mí yo hacía deporte y jugaba no era como hacer ejercicio y me dice nunca nunca en tu vida pase lo que pase dejes de moverte pero no solo me lo dijo sino que yo lo vi lo veía bailando porque le ponía música y quizás dos horas bailaba y sudaba y me acuerdo que me hubo unas corrientes creo que salía todo sudado y estaba pero que bailaba su música brasileira y luego tenía sus pesas y hacía sus pesas y lo vi cada día de mi vida haciendo ejercicio a él a mi abuelo en movimiento en la casa y a mi mamá me lo pueden haber dicho millones de veces después vino este recuerdo de ese momento no importa lo que digamos sino lo que hacemos todo el tiempo a lo mejor ese último jalón que necesitaban de levántate ahorita y decide qué quieres hacer mañana y empieza poco a poquito pero no te rajes comprometete contigo y vas a recibir toda clase de recompensas de a poquito todo suma desde dónde parto la semilla que plantamos es la intención o sea cuando plantas una semilla está el árbol la fruta está todo y el día que va a desaparecer y de la misma manera cada día que empezamos a ver una empresa en nuestra vida sea lo que sea eso ahí está desde que lo plantas ahí está todo y esa es la intención ese es el corazón que te le pones esa es la información que te le pones a todo lo que haces el otro día hice una metáfora padrísima como el refresco sin gas pues no es refresco es una agüita entonces la atención sin conciencia la conciencia sin atención no funcionan es como algo inherente al ser humano tiene que estar ahí que las dos van de la mano wow que rico uy si gracias mira aparte nos estamos alimentando muy bueno así yo puedo hablar hasta la cena muchas gracias no depender absolutamente del físico porque el físico lo que ves en el espejo finalmente se va a ir deteriorando nos guste o no hagamos ejercicio comamos y tal y está bien esto pero si partes de ahí va a llegar un momento que de que te agarras como para lograr los objetivos que quieres con el ejercicio si partes de adentro entonces te va a durar toda la vida porque todo lo que hagas va a partir de una conciencia distinta y se va a reflejar aunque tengas 104 años otra cosa que me parece fundamental es mantener limpieza a todos los niveles y en eso voy con estar tomando agua constantemente que te limpie por dentro el organismo que sudes y entonces limpies las toxinas que traes adentro que te muevas a mi la palabra limpieza me parece que engloba muchísimo ay 100% muchísimo más de lo que hasta de pensamiento cambia absolutamente y entonces te vas a dar cuenta que vas a abrir un día toda la cena y va a estar completamente diferente a lo que tenías un mes antes porque vas a empezar a hacer una limpieza de cosas tóxicas de cosas que te hacen daño porque no se te van a antojar yo fumaba antes mucha gente me pregunta casi todos los días ¿cómo dejaste de fumar? el cigarro me aventó a mí el cigarro me dejó le di toda la hueva del mundo no había espacio exacto claro ya ¿no? al transformarse tu estilo de vida ya no tenía cabida a lo otro ya no es que es como cambiar el código genético entonces ya como que las personas los vicios todas esas cosas que antes no te sumaban tú cambias y ya no se pegan es hacer limpiezas en todos los sentidos y entonces te cuesta menos trabajo levantarte temprano te cuesta menos trabajo hacer ejercicio te cuesta menos trabajo tener una alacena con cosas ricas y productos naturales que se te van a antojar convirtiendo en un ejemplo para tu familia todos los días sí, 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 sí yo voy a decir no vayan a pensar que ya son que no pero no no, no, no es diario yo recaigo constantemente diario porque siempre se puede colar un paquete de papitas ahí como metáfora pero está bien siempre se pone un refresquito pero está bien siempre se va a colar algo y siempre tienes que estar haciendo limpieza viendo la fecha de caducidad de las cosas pero es que yo por ejemplo ayer alguien me no sé también tenía esta conversación ayer de yo me doy unos premisas porque me niego a vivir otra vez como presa también de estas convicciones que sí tengo pero no quiero que sean tan radicales que me lleven a un lugar que además me aparte de un entorno ¿no? está haciendo ojos de huevo de lo rico que está la comida no, no puedo explicar ¿qué tal está el menú delicioso? ¿ves sus vegetales asados? y nuestro omega 3 6 y 9 damas y caballeros no, bueno qué delicia nuestra comida es perfecta es perfecta hubo una palabra que tú ahorita mencionaste que me resulta contraproducente a mí y es permiso el darte permiso quiere decir que está prohibido pero que te vas a dar un sencillito ¿sabes? a mí me resulta más el que fluya el que hoy se me antojó un refresco completito de hidalgo no pasa absolutamente nada hoy no quiero ir a entrenar no pasa nada pero si te vas a flagelar porque hoy no fuiste a entrenar no, no, no y entonces te la pasas fatal el resto del día si hay un punto en el que a mí me hace falta entrenar y a mi familia le hace falta que yo vaya a entrenar seguro así como a mi familia le hace falta que yo haga ficción porque hago una tele ¿no? sí, lo entiendo la verdad es que sí llega un momento en que me dicen ¿de veras no vas a ir a entrenar? porque sí me cambia el humor sí, claro el resto del día ¿cuál es el perfecto equilibrio? ¿hay un equilibrio perfecto así mundial? no es el equilibrio de cada quien es ese lugar donde te sientes en óptimas condiciones el otro día el otro día le hacía un ejemplo a mis hijos que no entendían nada de lo que le hablaba y le decía a ver ¿qué pasa cuando el iPad está trabado? y cierro todas las aplicaciones hay que bajar las actualizaciones mamá lo mismo con el cuerpo o sea ¿por qué no quitas las aplicaciones que no usas? ¿por qué no bajas la actualización de esa que usas más seguido? ¿y por qué no ves el tutorial de ese cual que te gusta? así con la vida igual y así es la cosa o sea de esa misma manera es como funciona la vida o sea uno tiene que tener su instrumento su máquina su carne como le quieras llamar lo tiene que tener óptimo el vehículo perfecto para que podamos funcionar y para que podamos disfrutar de todo desde los vegetales hasta las cosas empacadísimas una comida tan deliciosa como esta gracias a las dos por venir muchas gracias van a querer postre ¿eh? ok pero eso ya no le va a tocar a la gente espero que le hayan pasado rico con nosotros aquí comiendo el japonés delicioso y les dejamos nuestro cariño aquí están las redes de las dos de Ceci de Celina queridas las dos ahí nos ponen los comentarios nos escriben que nosotros contestamos ¿ok? hasta la próxima semana bye gracias 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 gracias